El dinero no vale para mucho hoy día en Venezuela y la hiperinflación y las sanciones de Estados Unidos empeoran las cosas. Durante años el gobierno ha subvencionado la gasolina, lo que hace que apenas cueste nada. El contraste con otros productos cotidianos es fuerte. Un caramelo, un caramelo más caro que la gasolina. La gasolina, esto, la gasolina, el tanque, esto. El petróleo es la base de la economía venezolana y su principal exportación. Pero para refinarlo y convertirlo en gasolina que abastezca a su mercado interno, se necesitan químicos estadounidenses que ya no están disponibles por culpa de las sanciones. Esto ha provocado un desabastecimiento visible y las largas colas en las gasolineras. En Maracaibo, la segunda ciudad del país, se llegaron a reportar esperas de 24 horas. Pero lo peor está por llegar. Muchos importadores de crudo venezolano tienen hasta final de mes para cambiar de proveedor si no quieren verse sujetos a las sanciones estadounidenses.